Multiplicación de monomios y polinomios Si tenemos este monomio y lo vamos a multiplicar por este monomio Ok, ¿yo qué voy a hacer? Multiplico los coeficientes numéricos Aquí sería más por menos, menos y dos por cinco, diez Ahora procedo con el factor literal Lo que hago es que conservo las letras en este caso la X y sumo los exponentes uno más tres son cuatro Ahora, conservo las Y y uno más dos son tres Ya aquí está resuelto esa multiplicación ¿Qué pasa si yo tengo esto que está aquí? Ok, ya aquí esto es un monomio y esto es un binomio Multiplico este por este y este por este Entonces, por dos son seis Y X por X son X a la dos Tres por uno, tres Y X por Y sería XY Eso sería multiplicación de monomios y polinomios ¡Hasta la cremina! ¡Hasta la cremina! Gracias! em